Un vehículo que se desplazaba por la ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 297 pistas oriente perdió el control, volcó y cayó fuera de la pista. Salió un poco lesionado e inconsciente lo sacaron. Parece que bastante grande porque vemos las condiciones del auto. Sí, se arrastró, se voló el auto de allá para cabo, pero tiene que haber sido producto que se quedó dormido. El único ocupante del vehículo resultó herido y atrapado entre los restos del auto. Tenemos en este momento un volcamiento de un vehículo menor, el cual encontraba con una persona en su interior, la cual fue inmovilizada y entregada a personal de ruta del Baule. Viendo la cinemática del accidente, se puede ver que este vehículo venía a una velocidad muy rápido y el cual habría perdido el control cayendo al foso que está en este costado de la ruta. La reacción de los equipos de emergencias fue rápida, por lo que el hombre fue trasladado prontamente a un centro asistencial.